¿Has decidido vender tu casa solo? ¿Crees que te puede resultar fácil la venda? ¿Estás preparado para vender tu casa con éxito? Hola, soy José Julio, asesor de PisoMap.es. Hoy, con este vídeo, quiero plantearte algunas preguntas que merecen una reflexión. Si has decidido vender tu casa por tu cuenta, ¿cómo vas a calcular el precio de la vivienda? ¿Conoces el mercado de Antequera? ¿Cómo le vas a dar la máxima divulgación? ¿Sabes localizar al comprador de tu casa? ¿Sabes dónde se encuentra ese comprador? ¿Tienes una hoja de ruta? ¿Tienes un plan de comercialización en el que se contemple una valoración? ¿Se contemple un análisis comparativo de mercado? ¿Se contemple un dosier de tu vivienda? ¿Se contemple la financiación que tiene tu vivienda? ¿Se contemple también la promoción y la publicidad que le vas a hacer a tu vivienda? ¿En qué canales? ¿Sabes cómo ayudar al comprador a obtener financiación? ¿El 98% de los compradores actuales van a necesitar del banco para financiar la compra? ¿Controlas todo el proceso burocrático? ¿Sabes cómo darle la máxima seguridad jurídica a esa operación? ¿Sabes a quién abrirá la puerta de tu casa? ¿Es importante para ti la seguridad de tu familia? ¿Cómo sabrás antes de realizar la visita si estás delante de un comprador o simplemente de un curioso? ¿Cuánto tiempo estás dispuesto a perder por esas visitas concertadas y no realizadas? ¿Sabes o sabrás realmente el motivo por el que no compran tu casa? ¿Sabrás el precio que te ofrece el comprador si es el máximo que te puede ofrecer por tu casa? Como puedes ver, vender una casa hoy no es tarea fácil Como en cualquier profesión, se necesitan conocimientos específicos para alcanzar el éxito Si te ha gustado este vídeo, dale manos arriba en YouTube También te puedes suscribir en nuestro canal PISOMAP Antequera O si lo prefieres, puedes suscribirte a nuestro blog blog.pisomap.es Gracias, nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!